Saludos. El regalo que nuestro colectivo galáctico quiso devolverle a la humanidad fue el conocimiento de la unidad con la energía. Pero ese regalo que nuestro colectivo quería devolverle a la humanidad aparentemente no pudo ser recibido por ustedes, ya que el aspecto práctico de tal descubrimiento fue oscurecido, denostado e ignorado. Ese regalo incluye la simplicidad de producir energía limpia a partir de la unidad. Por eso se han creado sistemas cada vez más dañinos, para no aprovechar la práctica de generar electricidad a partir de la energía universal. Sin embargo, nadie ha podido negar u obstruir la evidencia de que la energía universal es el gran todo. Centra tu atención en encarnar esa relación de unidad en todos los sistemas, incluidas tus estructuras corporales, emocionales y las productoras de energía, para que tengas un nivel extremo de claridad que revierta el efecto tóxico. Observa la sincronicidad en el cambio que está experimentando la humanidad, que puede estar variando hacia las radiaciones más tóxicas y dañinas, pero que al mismo tiempo también se está abriendo a esa otra realidad, a esa evidencia de unidad. Pon tu atención en lo que da vida. Mantén tu enfoque en ello. A pesar de que podrá parecerte una obviedad, te permitirá transformar cualquier toxicidad, especialmente porque estarás centrado en producir un beneficio que involucrará a todo el colectivo. El colectivo galáctico, a través de mí, les ha traído nuevos conocimientos, principalmente el regalo de la energía gratuita para el bien de todos mediante su libre uso. Por lo tanto, y como colectivo, es apropiado que opten por centrar su atención en la intensidad de la unidad, para que puedan reconocer la energía pura en cualquier partícula de la creación, sea cual sea su naturaleza, porque ahí es de donde se obtiene una protección invencible. Hermanos de la luz, quizá consideren que estos conceptos son muy profundos y no muy detallados para que los apliquen en su vida práctica. Sin embargo, su atención no debería dirigirse tanto a los detalles prácticos, sino al enfoque. que les permitirá ser a cada instante una totalidad en la luz. No subestimes el hecho de sólo centrarte en la unidad del interior de la energía pura. No subestimes el poder de esa atención siempre que se origine en un pensamiento claro y no en una mente confusa. Pon tu atención y arraigo en un pensamiento claro. Enfócate en el movimiento interior de la energía pura y céntrate clara y totalmente en la unidad con dichas frecuencias creativas. Con amor, vuestro hermano Nikola Tesla. Enfócate en el movimiento interior de la energía pura y céntrate clara. Gracias por ver el video